Pues bueno, tenga mucha precaución, el malware se está desplegando a escala mundial y aunque como acaba de escuchar, aún no llega a Latinoamérica y si posiblemente tampoco llega a México, como dicen, más vale prevenir que lamentar. Nosotros vamos a ir rápidamente a un corte, pero no se vaya porque ya viene nuestro lunes de laboratorio, probamos la Infiniti QX60, una de las camionetas más innovadoras que tiene la empresa Infiniti en México y a pesar de que es 2017, créame, la tecnología que cuenta es de 2018.